A orillas del Zamora tan bellas, de verdes ausedales tranquilos Campiña de mi tierra, risueñas, casita de mis padres, mi amor Tristezas del recuerdo me matan, casita de mis padres, mi amor A orillas del Zamora, como te añora mi corazón A orillas del Zamora, como te añora mi corazón Si no cruel, hoy en extraños lares, bajo en los mares De mi aflicción, si no cruel Sobre las recias olas, bocando a solas, va mi dolor Oh dolor, en donde está la madre, la abuela anciana, todo dulzor Oh dolor, en donde está el encanto y aquel primer y ferviente amor Cuando retornes, llorando decepciones, en pos de un seno En donde sollozor, tal vez la muerte, todo lo habrá acabado Seres extraños, mi lo habitará Solo el Zamora, conmigo llorará 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 Segundo la muerte, el Zamora, conmigo llorará